Es que yo quiero doblar acá. ¿A dónde? Acá. ¿En dónde? Ahí está la linda de la ermitaña. Ahí mi bebé está. Tiene una casita. Ahí va la ermitaña. Ajá. Bueno, bueno. Manoas, gallinas, silletas. ¿Y cómo se llama? No sé. Quizás ya todas las tardes no sepan. ¿Y hablaste alguna vez? No, no, no. Me llama la atención, pero nunca.